hola mis queridos oyentes cómo están espero que estén muy bien gracias por acompañarnos ya tu visita ha sido de apoyo al 100% para este programa bienvenidos y empecemos nicolás maduro moros está en su fase final en el poder ya tienen un saco rebosado de pruebas confiables que demuestra que es culpable de graves delitos en el país suramericano leamos el informe expertos de la oea pidieron que la cpi investigue a caracas por crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de nicolás maduro el panel de expertos se refirió a la situación del país caribeño que desde febrero de 2018 se encuentra bajo examen preliminar por abusos de sus fuerzas de seguridad atención escuchen bien la organización de estados americanos oea se puso las pilas y se ha decidido a condenar pronto al dictador venezolano por todos sus crímenes y violaciones de los derechos humanos a los ciudadanos bolivarianos designaron a un grupo de expertos para presionar la corte penal internacional cpi a que abra rápidamente una investigación contra nicolás moros diosdado cabello y secuaces para acabar con el sufrimiento de todos los indefensos venezolanos que están sufriendo ya por más de 20 largos años la exfiscal fató ven souda se vendió y abandonó su cargo sin investigar a maduro pero el nuevo fiscal karim khan tiene fama de hacer buenas condenas al parecer almagro y toda la organización de estados americanos unidos quieren ver a nicolás preso en una prisión de los eeuu muy lejos de venezuela bueno familia de youtube esperemos a ver cómo termina todo esto si el británico karim khan por fin abre esa investigación hasta aquí la información muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final que dios derrame lluvias de bendiciones sobre todos ustedes hasta pronto chau chau y